El grupo de música Folk Yedra actuará en el marco de las ferias y fiestas de San Antolín será el domingo 26 de agosto a partir de las 9 de la noche en la Plaza Mayor y nos van a hablar de ello dos de los integrantes. Uno de ellos, le conocen de sobra, Urbano Revilla, fundador de este grupo. Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Y a su lado su hija, que es guapísima. María, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Urbano, cantas, tocas las guitarras, ha aprendido a tocar en los últimos años mogollón de instrumentos, desarrollas tu actividad profesional, eres tertuliano, fundador del grupo de música Folk Yedra, como decía. ¿Esto cómo se hace? ¿Qué te tomas? ¿Cómo es? Café. Café. Muchos cafés, muchas horas de... Pero hago lo que me gusta, lo hago porque me gusta. Y luego, mucho apoyo en casa, claro, si no hay muchas actividades que sería imposible hacer. Mucho apoyo, mucho apoyo siempre parte de Elena, siempre. Y si es que me aburro, si no sabes, no sé de tumbarme y de... Entonces, tengo que estar haciendo algo, siempre invento algo y siempre estoy creando. Y la verdad es que el grupo hace ya 30 años o así que grabamos nuestro primer disco. Y bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien. ¿Qué ha traído esta noche? Ahí están los discos. Falta uno. Falta uno, falta uno. Esos son los cinco discos y el que falta seis que hemos grabado hasta ahora y el que presentaremos recopilatorio en febrero seguramente, que es una recopilación de todos los discos de música tradicional. Y María es la última incorporación. Sí, la nueva. Bueno, ¿qué tal? Yo me imagino que veías a tus padres y te entró el gusanillo. ¿Cómo fue eso? Pues desde pequeña lo he vivido y además lo he disfrutado. Y pues diversión, bueno, momentos en familia y además disfrutando y cantando. Y que cantaba bien. Claro, que eso es importante. Es muy importante. Qué bueno que a la gente joven también le guste esta música tradicional, la música folk. Me imagino que para ti, urbano, un orgullo, ¿no? Un orgullo, encantado. Además, María empezó muy pequeñita a estudiar piano y solceo y tal. Luego, cuando grabamos el disco infantil, no sé qué años tenías, ocho, nueve, por ahí, y se nos ocurrió que cantara ya una canción. Y la verdad es que quedó divina. En el estudio de grabación el técnico dijo, no repitas, chica, que ya está. Entonces, desde siempre ha cantado muy bien, le gusta mucho la música y en el momento que hubo un hueco en el grupo y que necesitábamos a alguien, se lo dijimos y de una forma natural se fue incorporando. Y la verdad es que yo, claro, he cantado orgullosísimo, como no, imagínate. Bueno, María, ¿cómo son los ensayos? ¿Con tus padres? ¿O lo de todo queda en familia? Sí, la verdad es que básicamente familia. Y sí, cantar, pero también reírnos, hacernos bromas y disfrutar de cada canción, de cada incorporación y ir creando cosas nuevas también. Sí, son muy duros. Tenemos algunas de las fotografías que vamos a compartir también con los telespectadores de algunas de las actuaciones de este grupo de Folk Yedra. Bueno, pues habéis hecho un movimiento de sitios urbano. Pues imagínate, después de tantos años, actuaciones así que yo recuerde, y sí me acuerdo además de la mayoría, hemos hecho más de 300 conciertos por toda España. La verdad es que hemos cantado en todos los sitios, hemos tenido mucha suerte. Sí, nos ha querido mucho la gente del Folk, nos ha llamado a muchos sitios, lo hemos pasado chachi, la mejor experiencia es lo bien que lo hemos pasado. Entonces, pues claro, sí, tantos años, cómo no, muchos sitios, mucha gente, muchos compañeros de otros grupos, hemos cantado con todo el mundo, que ha hecho algo en la música Folk. Y bueno, queremos seguir haciéndolo. El nivel ahora, digamos que es un poco más lento, porque las actividades, como tú has dicho antes, que tenemos todos, estamos muy liados, pero no queremos perderlo. Queremos seguir haciendo cositas y bueno, simplemente es cuando no puedes, pues no vas. Cuando te llaman y no puedes, porque hay otros compromisos, no se va. Y si se puede, sí se va. Y bueno, en Palencia siempre buscamos un huequillo. María, ¿qué supone actuar en tu ciudad, en Palencia y además en las ferias y fiestas de San Antolín? Pues. Impone un poco, ¿no? No, bueno, hemos cantado otra vez, en la que yo pude estar con ellos también cantando y, pero vamos, que en Palencia, en tu ciudad, pues disfrutarlo al máximo, es lo que quieras. Claro, porque te van a ver muchos amigos, mucha familia. Aquí no juegan en casa, claro. Sí, no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque a veces no sabes lo que es, pero sí, siempre nos ha tratado muy bien también en Palencia, siempre, estamos encantados. La gente nos quiere por la calle, además es que nos lo dice, ¡ay, que he oído que vais a cantar en las ferias! ¡Allá voy! Eso se agradece, que la gente de tu pueblo, de tu ciudad, quiera verte, esté contigo, se acuerde de ti, tenga tus discos y bueno, es una maravilla. Y siempre, siempre ha pasado. Hemos conseguido, afortunadamente, llenar muchas veces la plaza o el salón en fiestas y en otras épocas y es una gozada, es una gozada cantar en Palencia. Y además la gente de aquí conoce nuestras canciones, las cantan con nosotros, porque algunas han sido sintonías de algunos programas de radio y de televisión, claro. La cabecera. Claro, claro. Entonces, claro, pues la gente le suena la canción, la canta contigo. Intentaremos el domingo, como siempre, que canten, que bailen, que den palmas, que lo pasen bien. ¿Cómo va a ser el concierto del domingo, María? Un poquito, cuéntanos. Pues vamos a cantar todos, tenemos la UZ, varios instrumentos, nosotros intentamos meter varias percusiones para hacerla más divertida. Y, como decía mi padre, queremos que bailen, que en alguna canción de corro se involucren, hagan corro, den palmas, porque la verdad que eso, pues, desde arriba... Pueden llevar vino, si quieren, una gotita de vino. Bueno, cada uno a... Para calentar un poco la voz. Sí, sí, para compartir. Para compartir, sí. Lo del queso ya sé que no es ahora, pero también pueden llevar queso, ¿no? Ah, nada, todo es bienvenido. Oye, bueno, ¿cómo ha cambiado esta formación musical? Comentabas 30 años, ¿no? 30 años, muchos años. Qué barbaridad. Pues, sí, la verdad es que... Pero fíjate, a pesar de todo, de los seis componentes actores del grupo, tres somos los del principio. Y otros tres, bueno, Raúl, que no es del principio, pero entró al poco tiempo, casi nada más empezar. De hecho, Raúl ha grabado todos los discos. Quiero decir que cuatro componentes somos históricos de toda la vida. José lleva un montón de años, José Luis, a pesar de que no es de los primeros, pero bueno, lleva con nosotros un montón de tiempo. Y además, nos vino muy bien en su momento, porque además de tocar y cantar poco, pero compone, arregla, cada uno aporta su beneficio en el grupo. Y la última, que es María, pero estamos hablando ya de 10, 12 años con nosotros. O sea, que realmente, si llevamos mucho tiempo, los mismos, se nos ha ido gente por el camino, por muchas razones, lógicamente. Pues por razones laborales, porque se han tenido que marchar fuera de Valencia, porque se han dedicado a otras actividades, porque no darían tiempo. Pero aún así, con todos, tenemos una buenísima relación y nos vemos por ahí, por la calle a veces, ¿no? Y recordamos los tiempos en que estaban en el grupo, claro. Que la música tradicional sigue estando muy viva. Yo creo que sí. Mira, esta pregunta me la llevan haciendo 30 años. Ay, qué original he sido. No, que no lo digo por eso. Quiero decir que, que es que preguntaban lo mismo, pero esta música no es muy, ¿verdad? Pero vosotros la adaptáis. Sí, claro. Son canciones tradicionales adaptadas, ¿no? Claro, claro, cada grupo de música, folk, cada grupo... Yo siempre digo que nosotros no arreglamos las canciones, ni las adaptamos. Nosotros hacemos lo que podemos con ellas, ¿sabes? O sea, las adaptamos para nosotros, claro, tienen que estar en nuestro tono, tocarlas con nuestros instrumentos, lo que nosotros sabemos tocar, por lo que dices tú. Yo he intentado aprender cosas y todos, ¿no? Pero claro, ya me gustaría tocar un violín, pero no sé. Sí. Entonces, adaptamos las canciones a nuestra forma de hacer música. En Yedra siempre hemos ido más de voces que de música, porque se nos da mejor hacer voces y nos gusta más. Entonces, sí, algunos dicen que las estropeamos, otros que... Sí, bueno, ha habido de todo. Fíjate, yo en 30 años ya he habido de todo. Hay gente que es muy purista con esto de las tradiciones y el folk, los ritmos y tal, y dicen que hay muchos grupos, no nosotros, que estropean el folclore porque... Bueno, yo creo que todo vale, que está muy bien que cada uno lo interprete como quiera, que disfrute sobre todo, que se mantengan esas tradiciones y que la gente lo pase bien, porque mira, si vas a un concierto y es un aburrimiento... Ay, no, claro, te marchas. Claro, te vas, claro. Entonces, lo más bonito de un concierto, aparte de las canciones, está muy bien que haya canciones, que haya ritmo, que haya música, pero que lo pases bien, que disfrutes, que estés con tu gente cantando, bailando, dando palmas, yo qué sé. Y pases un buen rato. Hombre, si no... Lo recordamos, domingo 26 de agosto, es este próximo domingo, 9 de la noche, Plaza Mayor de Palencia, hay que apoyar a este grupazo, Yedra, así que muchísima suerte. Muchísimas gracias, Laura, nosotros encantados, muchas gracias por habernos invitado. Nada, un placer. Y invitamos a todos los palentinos, lógicamente, bueno, a todos los palentinos y no palentinos. Bueno, mucha gente. Claro. María, ¿amigos vendrán? Por supuesto. Los primeros, ¿no? Seguro que sí. Bueno, María, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Laura.